Dirámos un cariño donde bueno, así dice Cariño, donde andará Porque me andará paseando No me calienta ni el sol Por eso vivo en el tramo Solo la muerte es ausencia Tu volverás a mi lado Dijiste, no volveré O algo aparte de apresar Ya no me gusta este rancho Tus carecias a la barba Si es que mil besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las mujeres a llorar Que el viento se echa la espalda Tu ausencia me da nostalgia El verde de la esperanza Los tres por el río Los tres por el río Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pie Con sus tibones de cierre Con sus tibones de cierre Que el verde de la esperanza Con sus tibones de cierre Con sus tibones de cierre